Bien, hoy les he traído este vídeo para resolver un problema que les va a surgir a aquellos que ya empezaron a hacer sus propias plantillas. Y el problema es el siguiente. Cuando yo traigo un material que está hecho en otra plantilla y lo pego en mi plantilla, uno de los valores que guarda mi plantilla es el valor del LTS. El valor del LTS es el valor del LTScale. El LTScale es un valor que controla la escala de los tipos de línea. Ese valor en mi plantilla en este momento está en 1, nunca lo habíamos cambiado. Si yo pongo LTS, el valor que me figura es 1, pero yo le pongo, por ejemplo, 3, fíjense lo que va a pasar con mis tipos de línea, tanto las líneas punteadas como las líneas de eje, cuando yo le dé Enter, su escala se hace 3 veces más grande. Si yo vuelvo a hacer LTS, me dice que el valor es 3. Si yo lo vuelvo a poner en 1, su escala se hace 3 veces más chica. Lo mismo que si yo hago LTS y lo pongo en 0.1, su escala se hace 10 veces más chica. Yo lo voy a dejar en 1, porque en 1 convengamos que acá se ve bien. Pero fíjense lo que pasa. Acá se ve bien porque esto está preparado para la escala 1 en 1. ¿Se acuerdan que la escala que era para imprimir era la original, la 1 en 1, que es una unidad de papel, es igual a una unidad de dibujo? Que sería lo mismo que la 1 en 1.000, en donde 1.000 es igual a 1.000. Entonces si yo la pongo en 1 en 1.000, esto se sigue viendo igual. Pero si yo la pongo en otra escala, por ejemplo 1 en 500, fíjense lo que pasa. A simple vista no ha pasado nada. Sin embargo, si yo regenero, porque en algún momento voy a regenerar mi dibujo, la escala de los tipos de líneas se va a la mitad. ¿Por qué se va a la mitad? Porque, como dije, el tipo de línea está preparado para la escala 1 en 1. Pero 1 en 1 cuando nosotros dibujamos en milímetros, no cuando dibujamos en metros. Por ese motivo es que esto se empieza a complicar. Aparte, también debe ser nuevo para ustedes esto de que al cambiar las escalas anotativas se cambien los tamaños de mis tipos de línea. Que si yo, por ejemplo, pongo 1 en 250 y regenero, siempre hay que regenerar, mis tipos de líneas se hacen mucho más chicos. Y si yo pongo esto en escala 1 en 50 y regenero, mis tipos de líneas se hacen mucho más chicos. Esto mismo pasa en el layout. Yo sigo dejando esto en 1 en 1 y me voy a mi layout, en donde yo ya armé 3 viewports. Uno en escala 1 en 50, uno en escala 1 en 100 y uno en escala 1 en 250. Si ustedes se fijan, los tipos de líneas acá son pequeñísimos. Acá también son pequeñísimos. Y acá también son pequeñísimos. Sin embargo, el largo de los segmentos en cada una de las escalas es el mismo. Fíjense esto, yo estoy en el layout, no estoy dentro de ningún viewport. Es decir, que si yo tomo una distancia ahora, desde acá hasta acá, me la da en milímetros del layout. Entonces, voy a tomar la medida de, por ejemplo, la línea más larga del tipo de línea de eje. Y esto mide más o menos, más o menos, 1.22. 1.22 que es milímetros, muy chiquito, pero no importa. 1.22. Eso en el 1 en 50. Si yo me veo el 1 en 100 y tomo la distancia de esa línea, esto también mide 1.20 y pico, 22. O sea, en realidad es un problema de precisión porque no tengo un endpoint para tomarlo. Y si yo me voy al 1 en 250 y tomo la distancia, miren lo mismo. 1.24. Se dan cuenta, estamos en los mismos valores dentro del 1.20 y pico. Es una cuestión, como les decía recién, de precisión. Esto es producto justamente de las escalas anotativas y de que hay una variable que está presente que la podemos encontrar acá. Cuando cargamos los tipos de línea, si nos aparece así, le podemos poner show details. Y ahí hay un texto que dice use paper space units for scaling. Usar las unidades del espacio papel para escalar. Cuando esto está activado, se activa la función psltscale. Ahí lo está mostrando. O sea, activar eso desde ahí es lo mismo que escribir psltscale y ponerle como valor 1. Si nosotros la desactivamos, estaríamos en valor 0. Esta variable lo que hace es que justamente mantenga el mismo tamaño de tipo de línea independientemente de la escala. Para eso sirve esta variable. Y en el model pasa lo mismo. Cuando yo estoy en la escala que es 1 en 1, que sería para nosotros 1 en 1000, que es la escala para imprimir, se ve de esta manera. Pero cuando yo cambio a otra escala, por ejemplo a esa, y regenero, me cambia la escala. Ahora, esto sucede porque está activada otra variable que se llama msltscale. Esta no sé la verdad si está en algún cuadro de diálogo, pero es la misma variable de antes que empezaba con p por paper space. Esta es la misma variable, pero empieza con m por model space. Entonces, si esta variable, la msltscale, está activada, cuando yo modifique un valor de acá y regenere, se va a cambiar mi tamaño de tipo de línea. Pero, si por algún motivo yo no quiero que en mi model space eso suceda, yo puedo desactivar esa opción poniéndole como valor 0. Cuando yo le pongo 0, por más que yo cambie de escala, la pongo en 1 en 200 y regenero, esto no cambia. Sin embargo, acá sí cambia. Acá se sigue manteniendo todo igual que antes. De esto sigue midiendo 1.20 y pico y demás. No obstante, está bueno que cambie. Así que yo voy a dejar el msltscale en 1, acá. Y voy a poner esto en escala 1 en 50. ¿Por qué lo voy a poner en escala 1 en 50? Bueno, porque es más o menos la escala en la que mayormente trabajamos. Y es la que tenemos más acostumbrada a la vista, sobre todo para ver cuál es la escala adecuada de los tipos de línea. Fíjense que en escala 1 en 50, los tipos de línea, acá, como vienen configurados según mi template, según mi plantilla, se ve así. Yo tengo acá un lts que les mostraba al principio de 1. Yo normalmente, cuando trabajo de esta forma, uso un lts que va entre 5 y 10. Por ejemplo, les muestro cómo queda un lts de 5. Con un lts de 5, el 1 en 50 se ve así. ¿Sí? Medio chiquito. Con un lts de 10, el 1 en 50 se ve así. Así, ya bastante mejor. Y no solamente cambió acá. Cambió también en mi layout. Fíjense que en mi layout de 1 en 50, se ve exactamente igual que como yo lo veía acá en mi model, pero con la escala 1 en 50 activada. Y si yo voy al 1 en 100, fíjense que se ve exactamente con el mismo tamaño que se ve en el 1 en 50. Y si voy al 1 en 200, se ve exactamente con el mismo tamaño que se ve en el 1 en 50. ¿Por qué? Bueno, por esta variable que les expliqué antes del psltscale. O sea que hay un nuevo valor que deberíamos agregar a nuestra plantilla y ya dejarlo establecido para siempre. Porque es una vez, la única vez que se modifica. Entonces, ese valor es el valor de lts que nosotros dispongamos. ¿Hay quien le gusta trabajar con líneas más grandes? Bueno, usará un lts de 15, ponele. Un lts de 20, no está del todo mal, pero fíjense que las líneas de proyección para un 1 en 50 están como demasiado grandes. Entonces, con un lts de 10 yo me siento más que conforme. Después habrá que editar los tipos de línea, que esa es tarea de otro video. Pero, es importante tener en cuenta esto, que con un lts de 10 al final, yo me manejo bien en todas las escalas. Porque esto, como les mostré, se adecuó a todas las escalas. Entonces, para un 1 en 50 se ve perfecto, para un 1 en 100 se ve perfecto y para un 1 en 200 también se ve perfecto. Entonces, ese valor, el lts, es el que controla la escala de todos los tipos de línea. Y que también lo tenemos que agregar a nuestra plantilla. ¿Cómo lo agregamos? Bueno, sencillamente abrimos la plantilla. Yo voy a abrir la que usé para el video. Voy a abrir un template. Y voy a abrir este, el template de prueba. Que no tiene nada más allá de las capas y todo eso. Y el lts que tiene esto es de 1. A este yo le voy a poner un lts de 10, por ejemplo. Y lo grabo, lo grabo como template. Lo grabo como, drawing template. Y sobre escribo el template de prueba. Y este template, esta plantilla, ya está lista para que la próxima vez que yo inserte un archivo que venga de otro lado, tenga el tipo de línea escalado 10 veces más grande. Si yo, por ejemplo, selecciono todo esto y lo copio. Y lo pego en un ACAD ISO, es decir, un template que nada que ver. Mis tipos de línea se ven de este tamaño. Pero en uno en uno. Cuando yo lo ponga en uno en 50, esto se ve súper chiquitito. Es más, ni se ve. En cambio, si yo genero uno nuevo, pero a través de mi template, a través de mi plantilla. Esta ya viene con un lts de 10, porque ya lo guardamos así. Y cuando yo pegue mi dibujo, mi dibujo en uno en uno, se va a ver así. Porque de entrada aparece en escala uno en uno. Pero si yo lo pongo en uno en 50 y regenero, ya se ve bien. Si yo lo pongo en uno en 100 y regenero, ya se ve bien. Bien, etcétera, etcétera. Entonces recuerden, lts. El lts varía todos los tipos de línea globalmente. Todos, absolutamente todos. Lo cual no significa que yo, para una línea en particular. Una línea, dos líneas, tres líneas. No lo vayan a hacer en todas las líneas, porque no corresponde. Que a una línea en particular yo le cambie su propio lts. Es decir, a este le pongo un lts de 0.3, por ejemplo. Y se hace tres veces más chiquito. Pero tres veces más chico que lo que le dictaba el lts anterior. Esto no es muy recomendable, pero sí hace falta. Hace falta y en algún momento hay que hacerlo. No es una solución. Es simplemente para algún caso muy en particular. Por ejemplo, en este caso, fíjense que por alguna razón, estas líneas vinieron con un line type scale de 0.5. Todas estas. Todas esas están con un line type scale de 0.5. Si yo esto lo pongo en uno, adquieren el valor que deberían tener. Estoy en uno en 50, ¿no? Y estas de acá, estas creo que están menos. Si, estas están en uno. Entonces, fíjense cómo se ve correctamente. No solamente se ve correctamente acá, sino que también se ve correctamente acá.